La policía logró frustrar un hurto en un establecimiento de comercio ubicado en el centro de Popayán. Un ciudadano de 54 años, señalado de hurtar en un almacén de ropa deportiva, fue capturado durante la madrugada de este martes en el sector céntrico de la capital caucana. En actividades de patrullaje, registro y control, unidades policiales fueron informados mediante llamada telefónica sobre la actitud sospechosa de un hombre que se encontraba al interior de un vehículo estacionado frente a un establecimiento comercial en el barrio empedrado. Al llegar al lugar y corroborar la información aportada por la ciudadanía, los uniformados notan que el conductor del automotor emprende la huida, motivo por el cual ordenan detener el automotor. La policía hace el procedimiento de registro, encontrando más de 350 prendas de vestir de uso deportivo, avaluadas en 30 millones de pesos. Al indagar sobre la procedencia de los elementos, los informados lograron constatar de que estos habían sido hurtados al interior de un almacén de ropa, donde inicialmente el vehículo se encontraba estacionado. De acuerdo con las investigaciones, el presunto delincuente habría ingresado al establecimiento y habría sustraído la suma de 10 millones 700 mil pesos en efectivo de la caja registradora. El capturado, que es oriundo de Florencia Caquetá, ahora deberá responder ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto calificado y agravado. En el marco de la implementación de nuestro nuevo modelo de servicio de policía enfocado a las personas y los territorios, trabajo articulado con la Administración Municipal, Ejército Nacional y la comunidad. Con esta información que dan a conocer a través de la línea 123, la intervención oportuna de nuestro personal del modelo, se logra la ubicación de un vehículo que sobre las 3 de la mañana, realizó o cometió un delito en el cual logra sustraer de un establecimiento público prendas de vestir, prendas deportivas, mercancía evaluada entre 30 millones de pesos y 10 millones de pesos en efectivo. En la reacción de la patrulla se logra la ubicación del vehículo, la recuperación de los elementos y la captura de esta persona, la cual en este momento está siendo presentada ante autoridad competente.